Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí una vez más con todos ustedes. Agradecida a Papito Dios por esta hermosa oportunidad que nos da para compartir una enseñanza más en esta hora, ¿sí? Muy bien, entonces chicos, vamos a cantar esta hermosa canción que se titula La Bandera del Perú. ¡Aconstráñenme! La Bandera del Perú Panderita mi color, Panderita del Perú Tus colores me recuerdan que no hay otra como tú Cuando veo tus colores, andé con tu hueso Que dejo ser buen niño y por siempre lo que tú Muy bien, chicos. Ahí estuvimos escuchando esta hermosa canción La Bandera del Perú. Así es, chicos. ¿Se acuerdan? Sí. Estamos en el mes de julio. Estamos en el cumpleaños de nuestro hermoso Perú. ¡Bravo, chicos! Así es. Así es. Entonces, chicos. Vamos a conocer el día de hoy. Pero antes de conocer este tema importante e interesante. ¿Se acuerdan que cantábamos antes de la formación? Muy bien. ¡Muy bien! El himno nacional del Perú. Así es. ¿Cuándo cantábamos nosotros? A ver si se recuerdo. El lunes era la formación del nivel secundario. De los más grandecitos, ¿verdad? Y nosotros, a ver, del nivel primario, ¿cuándo se realizaba la formación? Muy bien, chicos. Se realizaba los días martes. Así es. Entonces, chicos, el día de hoy, nuestro propósito, recuerden que hoy ya conoceremos los símbolos patrios de nuestro hermoso Perú. Así es. Vamos a conocer cada uno de ellos también, su importancia, su significado. ¿Ok? Entonces, vamos aquí con el primer símbolo. ¡Muy interesante! El primer símbolo patrio que tenemos aquí es la bandera nacional. ¿Quién creó la bandera nacional? Fue el general don José de San Martín. A ver, vamos a observar. ¿Qué forma tiene nuestra bandera? Tiene la forma rectangular. ¡Muy bien! Tiene la forma rectangular. ¡Muy bien! Tiene la forma rectangular. ¿Cuántos colores tiene nuestra bandera? Ah, miren, chicos. Tienen dos colores. ¿Cuáles son? Rojo. Muy bien. Y blanco. ¡Excelente! ¿Y qué significa, chicos, el color rojo? Muy bien. Significa la sangre derramada por nuestros héroes que dieron su vida durante la batalla, ¿verdad? Dieron su vida por nuestra hermosa patria. Eso significa el color rojo. Y el color blanco significa la paz. Así es, la paz. Por lo tanto, chicos, este, esta bandera, ¿verdad? Esta bandera es la, el símbolo representativo de nuestro querido Perú. Así es. Muy importante, entonces, la bandera nacional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a conocer también el segundo símbolo. ¡Patria! Sí, vamos a conocer al símbolo. ¡Ah! Tenemos aquí el escudo nacional. Así es. Tenemos el escudo nacional. ¿Y qué observamos en el interior del escudo nacional? Observamos una vicuña, un árbol de la quina y también observamos la cornucopia que derrama muchas monedas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a observar cada una de ellas y vamos a investigar, averiguar qué significa cada una, ¿sí? A ver, vamos aquí. ¿Qué es esto hemos dicho? La vicuña. Excelente. ¿Y qué representa la vicuña? Representa la riqueza del Perú, pero la riqueza animal, porque en nuestro amado Perú hay diversas especies, diversos animales que existen en nuestro Perú. Así es. Muy bien. Ahora, vamos a observar el árbol de la quina. ¡Ajá! ¿Y por qué estará el árbol de la quina? ¿Por qué será? A ver. Chicos, el árbol de la quina representa a nuestra riqueza vegetal. Así es. A las plantas, los árboles que hay en todo nuestro hermoso Perú. Así es. Muy bien. Ahora nos trasladamos aquí. ¡Claro! ¿Dónde? ¡Ah! La cornucopia. ¿Qué significa o qué representa la cornucopia? Representa al reino mineral. Así es. Representa al reino mineral. Exacto. Nosotros, como peruanos, chicos, tenemos que conocer a cada uno de ellos. Es muy importante. Así que ustedes, que están viéndonos a través de este medio, es importante conocer los símbolos que acabamos de mencionar. Y hay algo curioso aquí, chicos. ¡Sí! Hay algo interesante. ¿Sabían ustedes que tanto la bandera nacional y el escudo también fue creado por el general Don José de San Martín? Sí, así es. Así es, chicos. Tanto la bandera y el escudo fue creado por el general Don José de San Martín. Así que ya lo saben, chicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos a pasar al tercer símbolo patrio. A ver. ¡Miren! Tengo aquí, ajá, el himno nacional. ¡Claro que sí! Es el himno nacional del Perú. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el himno nacional del Perú? Significa, ajá, que es un canto de libertad. Así es. Porque antes nosotros estábamos esclavizados. Sí, antes estábamos esclavizados por los españoles. Pero más ahora somos libres, libres para poder cantar, para poder hacer, para trabajar, estudiar, ¿verdad? Para poder hacer de todo. Entonces, por eso este himno es importante para cada uno de nosotros para poderlo poner en práctica, ¿sí? Cuando, por ejemplo, viajamos a otros países, puede ser Brasil, Bolivia, Colombia, y escuchas el himno nacional del Perú, ¿qué tienes que hacer? Ponerte de pie y cantar con mucho orgullo porque también el himno nacional, escuchen aquí, no se identifica cada uno de nosotros por ser peruanos. Así que es muy importante. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ah, chicos, entonces, ¿fue difícil aprender los símbolos patrios? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Muy bien, los símbolos patrios. ¿Cómo? ¿Qué significa cada símbolo patrio? Excelente. ¡Excelente! ¡Qué riquezas encontramos en el escudo nacional! Ok, muy bien. ¿Qué significa el himno nacional? Bien, chicos. Ahora, chicos, recuerden que la ficha de trabajo está colocada en la plataforma del Colegio San Agustín para que ustedes puedan desarrollar las diferentes actividades, ¿sí? Muchas bendiciones para todos. Queden todos con un abrazo, un beso grande y un abrazo muy, muy fuerte. Y recuerden siempre lavarse las manos con agua y con jabón para combatir todo coronavirus, ¿ok? Muy bien. ¡Chao! ¡Cuídense, chicos! Gracias.